En los últimos tiempos, algo ha cambiado en mexicanos, según sus habitantes. Que antes pues eran las siete de la noche y toda esta calle yo la caminaba con mi mamá. Eran las once. Hoy no, ya venimos todos a la carrera. Pero bien, el tiempo está llegando. O sea, aquí solo quien puede poner paro en esta cosa es yo. Un municipio golpeado en las últimas semanas por hechos violentos ha generado temor en aquellos que recorren sus calles, principalmente en horas de la noche. ¿Presencia de policía se ha visto en la zona? No, la verdad no, nada. ¿Era importante siempre que haya vigilancia? Sí, la verdad que sí, así es. En medio de amenazas a transporte público del sector, habitantes y comerciantes de la zona exigen mayor presencia de las autoridades. Cuando solo que haya algún suceso, se mira bastante policía y lo contrario, no se mira presencia policial. ¿Hay necesidad de eso? Todo el tiempo, el municipio todo el tiempo requiere de la policía, pero lo que pasa en cosas demasiado graves, se mira a la policía y lo contrario, nada. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión. Gracias. 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 Gracias.